hola y bienvenidos a un nuevo blog y como pueden ver mi blog empieza de esta manera me fui a hacer las compras del digamos que del medio mes en el medio mes porque si a mitad de mes ya nos quedamos como que sin nada entonces bueno tengo que volver a reponer ahí como pueden ver compré esa barra de queso mozzarella que me que pesa un kilo y medio y me salió cinco mil pesos compré por ahí pan salsas adresos perdón adresos que ya no tenía compré un salamín para hacer una longaniza para hacer pizzas también compré mucha leche porque aquí la leche no dura absolutamente nada entonces tengo que siempre estar comprando casi que por semanas la leche porque no dura de verdad no dura mucho no dura nada tomamos mucha leche nosotros compré un aceite que estaba en oferta 1400 pesos también compré estos fideos ya creo que anteriormente probado de estos también salen buenos no no son feos no conseguir los sol pampeano que son los que consumimos pero bueno zafa tapas de pascualina para hacer ahora cualquier día una tarta de atún o una tarta de jamón queso también traje esos turrones para los chicos ese para el baño para limpiar los pisos el papel higiénico estaba 1200 pesos que estaba me pareció barato y traje dos paquetes en el súper día compré ese queso de la marca día también traje atún estaban en oferta una mermelada por ahí traje paltas que estaban en oferta 700 pesos traje tres y ahí bueno compras de verdulería que me gasté en total 15 mil pesos traje un kilo de arándanos traje arándanos para hacer un bizcocho y lo tengo pensado hacer y un budín perdón y traje también cebollas huevos traje un maple pero le dije la chica que me de los las cajitas porque no podía traer el maple completo así que bueno me vendió así también traje por ahí naranjas que nosotros tomamos mucho jugo de naranja también compré bananas que estaban en oferta compré esos tomates perita que estaban súper lindos me parecieron que estaban lindos y estaban cuando estaban 700 pesos el kilo estaban súper baratos que traje ahí un kilo un kilo y medio creo que hay y son grandes traje zanahorias ahí está la banana traje como más de un kilo traje estos morones que ya se están como que echando a perder pero bueno se cortan por pedacitos se frisa y sirve igual por ahí también traje manzanas traje una lechuga dos lechugas traje para guardar me duran un montón en un tupper y después pasé por la tienda de alimentos para animales y le traje dos kilos de alimento para mis gatos y le traje dos kilos de alimento para teo la perrita que tenemos así bueno ya tiene sus alimentos también pasé por la señora que me iba a vender leche y me traje esa bolsa llena de leches en polvos me vende por cantidad así que está tengo para un rato largo todavía me pongo a acomodar toda la compra que es lo que yo más odio a mí me encanta ir a comprar pero acomodar de la tela debo eso se lo dejo a mi marido pero como sé que mi marido no lo va a hacer como yo quiero y no lo va a ordenar donde yo te yo sé que van las cosas o me lo pone todo así por por así entonces lo tengo que hacer yo así que bueno miren puse mis vídeos en ese tapasito de fideos la verdad es que bastante práctico y en ese tarro me alcanzan hasta dos paquetes y medio de fideos tengo otro tarro que es para espagueti para guardar fideos pero yo lo utilizo para guardar paquetitos de fideos guiseros que me quedan sueltos por ahí y quedan bastante bien también voy a acomodar también lo que es la parte de la heladera guardar los tomates voy a guardar las naranjas las manzanas todos van en ese cajoncito las zanahorias yo las dejo en la bolsita y la verdad es que me duran un montonazo estos morrones los corto ven así aparte que están peuchas la corto y listo y las guardo arándanos que los voy a congelar chicas porque esto voy a estar cuando haga un burin de arándanos que se me antojó te gustan los ganando no proba te gustan o no te gustan se llegó la hora de comer y como les había dicho más temprano iba a ser pizzas yo ya tenía pizzas hechas pre pizzas congeladas y lo iba a hacer con la calabresa que compré calabresa que va a ser con longaniza y morrón también y voy a hacer una de jamón con tomate y una de muzarela que es la que le gusta mucho a emma porque ya no come con tanta cosa solo simple es que bueno ahí voy a cortar las cosas voy a preparar las pizzas a la cual yo le llamo show de pizzas porque hay de distinta variedad mientras voy haciendo esto les voy a contar algo que nos está pasando con emma pues resulta que la nueva acompañante que había comenzado con emma no va a ir más a acompañar a emma así es que bueno estamos en busca de una nueva y por mientras estamos viendo con la directora del jardín si me voy a quedar yo los días que emma no tiene todavía acompañante ay dios mío otra vez lo mismo del año pasado esperemos que pronto pueda puedan encontrar una emma tiene que ir al jardín es por sobre todo todos los días porque con esta acompañante que le pusieron no estaba lleno todos los días estaba lleno tres veces por semana y en horario cortado así que no le servía y bueno decidimos buscar otra así que bueno hasta que encontremos posiblemente me quede yo por las mañanas pero bueno están estoy a la espera de que me confirmen por una nueva este tema de las acompañantes realmente es muy muy complicado conseguir creo que no hay muchas o si hay son muy mal pagadas que por eso no quieren trabajar todas las horas que se les pide el centro no sé cómo se manejan sé muy bien por una acompañante de ahí del jardín que me decía que les pagaba una miseria y que por eso preferirían no sé irse a trabajar de otra cosa que seguir en este trabajo ya están listas mis pizzas buen provechito mis chicas mi casa está ahí comiendo la de jamón ahí tenemos la de la de jamón y y tomate y tenemos la calabresa la famosa calabresa con longaniza en una exquisitez y el queso mozzarella napoli es delicioso así que bueno buen provecho mis chicas este ha sido nuestro almuerzo del día de hoy y creo que aquí también voy a dejar mi blog nos vemos en otro blog citó más espero que les haya gustado y como ya siempre se los digo no olviden regalarme su like suscribirse y comentar ahí abajito en los comentarios que yo siempre las leo me siento muy acompañado con cuando me dejan un comentario siempre me siento como me siento como acompañada siento como que tengo amigas siento como que no sé es un ida y vuelta no me encanta me encanta cuando comentan cuando interactúan interactuamos la verdad es que eso es algo que siempre voy a estar muy agradecida con ustedes por también por darnos todo el cariño a todo el apoyo a nuestra familia así es que muchísimas gracias chicas hasta la próxima